Hola a toda mi gente queridísima del signo de Géminis. Géminis, ¿qué tal? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida, Géminis, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien, mis Géminis, en el día de hoy estoy compartiendo con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante, es decir, para la segunda semana de este mes de mayo. Comenzando, como siempre, mis Géminis por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y recomiendo que os invito, mejor dicho, a que sigáis hasta el final del vídeo porque van a haber más predicciones y más sorpresitas que serán de vuestro total interés y que os servirán de gran ayuda así para que no os perdáis ninguna. Os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, a todos mis antiguos y a quienes no lo estéis, bueno, yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno y a su vez que activéis la campanita en todos los vídeos que veáis para que así no os perdáis ninguno. Comenzamos, Géminis, no sin antes recordarte que como bien sabéis, son lecturas súper generales, nos van a estar resonando. A todos, esta es vuestra taza Géminis, a todos los Géminis, lógicamente de igual forma, puesto que sois millones de Géminis que vais a ver este vídeo. Ir tomando por ello cada uno todo lo que tenga que ver con vuestra situación y lo vais adaptando, amoldando a vuestra historia. Comenzamos. Y aquí lo primero que me enfocan, Géminis, la simbología de tu taza es a nivel de esa orientación preventiva, como siempre os digo, no son diagnósticos porque yo no soy médico, es simplemente esa orientación que te está brindando la simbología de tu taza y mis guías espirituales, para que sepas de qué cuidarte un poquito más semana entrando. Yo tengo que deciros que la simbología que tengo aquí es de que gran parte de mis Géminis vais a gozar de un buen estado de salud, gran parte, sí que indican aquí que tenéis que calmaros un poquito ese grupo de mis Géminis que tal vez estáis, bueno, con un poco de estrés, con cierta intranquilidad, con cierto nerviosismo. Algunos por una situación que tenéis en ese centro de trabajo, en ese lugar de trabajo, donde estáis. Otros por una lucha, una batalla muy grande que venís teniendo ya desde el pasado y que en medio de esta lucha hay situación de dinero, ya sea por una herencia, ya sea, ahora os iré diciendo, ¿vale? Porque seguimos con la salud. Yo veo que tenéis pendiente alguna cita médica, algunos de mis Géminis, para esa revisión yo veo aquí que algunos de vosotros indican que puede que tengáis lo que es el sistema tiroideo, vuestra tiroides, con cierta descompensación, ¿no? Y que vais a acudir a vuestro endocrino. Otros u otras tal vez ya estáis en tratamiento porque ya lleváis con esta situación más tiempo. Bien. Pero como os decía, yo no veo nada, absolutamente nada grave, ¿vale? No se ven situaciones graves. Lo que es a nivel laboral, Géminis, algunos de vosotros os van a venir llamando a una empresa del pasado que bien ya trabajaste en este lugar o bien que tú dejaste tu currículum hace tiempo en ese sitio y te van a estar llamando. Yo tengo que deciros que es un puesto de trabajo que os va a interesar bastante. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar muy, pero que muy bien remunerado y te viene dando este puesto de trabajo estupenda estabilidad laboral, económica y por supuesto personal. Si escucháis algo, es Alex, es mi gatito. Entonces, siguiendo por lo laboral, hay otro grupo de Géminis que ya lleváis tiempo buscando empleo. Vais a tener también semana entrante, a mediados de semana, a otros hacia el viernes, esa comunicación de esa propuesta laboral que te van a estar haciendo. Se prevé un contrato cortito, contratos cortos, pero yo veo aquí que vais a tener muchos de vosotros la gran posibilidad de que os sigan renovando en ese sitio. Autónomos y autónomas de mis queridísimos Géminis, aquí se prevé un cambio. Puede que alguno de vosotros dice tu café que ya lo hayáis hecho. Un cambio, un traslado de tu empresa. En algunos de los casos te has quedado en el mismo lugar, quiero decir, la misma ciudad. En otros casos has trasladado tu empresa a otro pueblo, a otra ciudad o a otro país. O algunos de mis Géminis tenéis este proyecto ya en mente. Quienes lo llevéis a cabo dicen aquí que se prevé ese cambio con bastante, bastante éxito. Lo que me están indicando. Veo también para quienes tenéis empresa propia, noticias, sobre todo una noticia, bastante importante que estáis esperando, bastante positiva, que está relacionada con tu empresa. Yo veo grandes ganancias, yo veo aumento para las ganancias de mis Géminis, más aumento para vuestras ganancias a partir de semana entrante. Lo que aquí sí te dicen, que tengáis mucho cuidado con una persona que trata, puede ser un socio o socia, como puede ser un empleado o empleada, vosotros sabréis, que trata como de acapararlo todo para él o para ella. Y que no te va de sincero o de sincera. Aquí en este aspecto tenéis que tener mucho cuidado, porque aquí os podéis encontrar con que de repente te falte un objeto, te falte algo, te falte una pertenencia, te falte, sí, un objeto, si tu empresa es de ventas, de lo que quiera que sea, pero algo, algo que te pertenece, algo que pertenece a esa empresa, más o menos de valor. En otros casos, cuidado con donde guardáis el dinero y contabilizar muy bien todas esas entradas, salidas, absolutamente todo, ¿vale? Porque esta persona que todo lo quiera acaparar supuestamente para él o para ella, cuidado porque os podéis llevar un chasco bastante, bastante grande. Es lo que me indican. A nivel sentimental, aquí viene retornando a tu vida Géminis una persona del pasado, persona con muchas energías de aire, de Géminis, Libra, Acuario, Ascendente. Esta persona, dicen que lleva tiempo con bastante ansiedad o muy deprimido o deprimida, esta persona, dicen que ya no soporta más el estar sin conectar contigo, el estar sin que os estéis viendo, el no tenerte a tu lado, viene retornando. Puede ponerse en contacto previamente a su llegada o puede venir directamente a tu encuentro para algunos de mis Géminis. Llega también, viene retornando también otra persona para otro grupo de vosotros, alguien con muchas energías de tierra o ascendente en tierra. Esta persona ha podido tener alguna historia o varias historias en el amor, me quiero referir, pero esta persona, dicen que en definitiva, ya lleva un tiempo solo o sola, que te está echando muchísimo de menos para quienes os aplique, desde luego, para quienes no, ¿no? Y esta persona, además, viene viajando, viene de otra ciudad o viene de otro país, se encuentra en otro lugar y viene para donde tú estás y viene para quedarse a tu lado. A nivel de quienes estáis casados o tenéis relaciones estables, aquí algunos de vosotros estáis sopesando la idea de romper, o así lo estáis pensando ambos o así lo está decidiendo tu persona. Pero yo veo que aquí se va a producir una ruptura. Como siempre os digo, a todos los signos Géminis, estoy en la santa obligación de decir lo bueno, lo malo, lo malísimo y lo maravilloso y lo regular. Aquí va a haber una ruptura, y una ruptura sin que esta situación tenga arreglo de ningún tipo. Esto ya ha llegado a su fin, ha finalizado, dicen aquí una etapa kármica, con esa vuestra persona, la que era vuestra persona, y esa persona va a tomar su rumbo y tú vas a tomar el tuyo. Los demás, quienes ya tenéis buena estabilidad, se presentan la semana bastante buena, bastante positiva, sin ningún tipo de problema, con mucho amor, con muy buen entendimiento, con mucha fluidez en la comunicación. Y Géminis, sí que tenéis, algunos de vosotros vais a estar teniendo la noticia de ese dinero que hace tiempo, que está ahí parado, ya sea de una herencia, de lo que quiera que sea, o que te lo estén debiendo, cada uno de vosotros, como digo, será por una situación diferente, pero vais a estar teniendo noticias. Eso ya se ha movilizado, como se tenía que movilizar, y vais a estar teniendo noticias al respecto. Si no de que tengáis ya ese dinero disponible, pero sí que lo vais a tener no pasando mucho tiempo. Dicen aquí que tenéis que tener mucho cuidado con sustracciones, mucho cuidado con robos, Géminis, mucho cuidado con donde dejáis vuestras pertenencias de valor y vuestro dinero. ¿Vale? Porque aquí lo que se visualiza, principalmente, a lo mejor para algunos de vosotros puede ser una mujer, pero a mí me está pintando el café un hombre. ¿Vale? Un hombre que puede tener muchas energías de tierra, pero también de aire, así me lo están pintando en el café. El resto de Géminis, yo veo avances para vuestra economía a partir de semana entrante, inclusive para quienes lo hayáis estado pasando peor a nivel de economía. Aquí va a haber cambio de vehículo. Algunos de mis Géminis vais a estar cambiando de vehículo. Pero bien, con muchísimo éxito, muy, muy bien. Vais a estar adquiriendo en compra una vivienda, Géminis, algunos de vosotros. Tal vez empecéis a hacer ya esa gestión, algunos ya la habéis hecho, otros la vais a empezar a hacer a partir de semana entrante o semana entrante. Otros de mis Géminis, o bien habéis intentado llevar a cabo un proyecto y esto se ha quedado ahí parado, donde no has vuelto a tener ni una sola respuesta, o esto pudiera pasar. Cuidado aquí con todo proyecto que vayáis a firmar. Cuidado. Cuidado también lo que es a nivel un contrato laboral, como puede ser también un proyecto de esa empresa que tú quieras abrir por cuenta propia. Pero aquí hay una situación, dicen que te leas todo muy bien, que te leas muy bien la letra diminuta, porque aquí salen los signos de la trampa, del engaño, de la mentira, de lo que se oculta, ¿vale? Y después te puedes tener que llevar las manos a la cabeza. Dicen que hay un grupo de mis Géminis que estáis pasando un duelo de mucho dolor por la partida de un ser querido al otro plano astral. Dicen que esto está haciendo que llevéis una carga muy grande, donde no estáis durmiendo bien, donde sentís una pena muy, muy honda en lo más profundo de vuestro corazón. Pero dicen que ese espíritu ya está descansando, que lo que tenéis que hacer es ir a la iglesia, rezarle, perdón, escuchar unas misas, misas robadas que llamamos los medios, no encargadas, sino robadas, que tú escuches esa misa dedicándosela a ese espíritu. Cuando el cura levante el cáliz, mentalmente dices que estás ofreciendo esa misa al espíritu del buen ser, de quien fue tu padre o tu hermano, quien fuera este espíritu, ¿vale? Luz y gloria en el nombre de Dios para este buen ser. Y ya está. En casa no le pongáis velas, siempre lo digo, tanto en televisión como aquí en mi canal, en casa no les ponemos velas a nuestros familiares ni amigos que están en el cielo. Siempre se les ponen en la iglesia. En casa solamente encendemos velas a nuestro Padre Celestial, a Dios, a los santos, a la Virgen, a los santos en los que vosotros creáis y a nuestro cuadro espiritual. Pero a los seres fallecidos, familiares, amigos, etc., se les ponen velas en la iglesia. En casa les podéis rezar, pero durante el día, cuando estéis en la cama, no. Entonces, esto es lo que está saliendo, mis queridísimos Géminis. Quien tengáis pendiente una situación de la corte, de la justicia, donde hay una cantidad de dinero importante, en otros casos hay dos, vais a estar teniendo noticias de que esto está ganado y ese dinero va a estar pronto a tu disposición. Dame un segundito que subo a la persiana porque había un sol radiante y de repente oscureció, pero bueno, se sube la persiana, lo bueno que tengo en mi casa que me da el sol por los cuatro costados. Géminis, y eso es una gozada, es una maravilla, la verdad, que nos entre el sol en toda la casa. Bueno, vamos ahora, mis Géminis, con ese tú, arcángel, que te va a estar bendiciendo a lo largo de semana entrante, segunda semana del mes de mayo, aquí cayó. Y tenemos el arcano 13, con el arcángel Azrael. ¿Qué es lo que te viene diciendo Azrael? Te viene diciendo Géminis, tienes que liberarte del pasado, de situaciones del pasado, ya que se aproxima un futuro bastante más enriquecedor para ti. Tienes que dejar de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina, ríndete a la voluntad de lo que te vaya, poniendo Dios y el universo en tu camino. Azrael, que es el arcángel al que tenéis que encomendaros, ponerle velita blanca, que sustituya todos los colores, Géminis, y le hacéis vuestra petición. Vamos a ver con qué signos zodiacales tendrán mis Géminis más compatibilidad. con hombre escorpio, con mujer acuario, con mujer virgo, con hombre aries, y con hombre sagitario. Ahí lo tenéis. Bueno, Géminis, vamos a ver qué consejitos, qué es lo que tiene este oráculo fantástico que comparto en el diario con todos vosotros. ¿Qué consejos tiene el universo los guías espirituales de Géminis y los míos para Géminis? Salieron estas dos a la vez. Aquí te dicen que si alguien te ha abandonado que no te lleves las manos a la cabeza porque tras ese abandono viene tu libertad total y absolutamente. ¿Vale? Y para otros te están aconsejando que abandones una situación o una amistad tóxica o una relación tóxica y con ello vas a adquirir la libertad. La libertad a nivel psicológico, espiritual y a nivel personal, a nivel en tu vida. ¿Vale? Eso es lo que nos está indicando para mis Géminis el universo. Un segundito. Ahora quiero sacar otro u otros dos mensajes con este otro oráculo para Géminis Sol, Luna, Venus o Ascendente. Géminis habéis visto. He mezclado y he sacado al azar. La libertad. Lo mismo. La libertad. Aquí hay un grupo de mis Géminis importante que necesitáis adquirir vuestra propia libertad. Que no la tenéis por la situación que sea. Vosotros sabréis a quienes os aplique, mis amores. Esto es lo que te está diciendo el universo y te lo está confirmando aquí nuevamente. Al igual que nos lo acaba de indicar el oráculo anterior. La libertad. Así que, mis amores, vamos a ver cómo estarán mis Géminis en pareja semana entrante. Para Géminis en pareja. Casados, casadas. Géminis en pareja. Diez de oros. Buenísima y muchísima estabilidad tanto a nivel de lo que es tu relación con tu pareja como a nivel también de tus finanzas. Segundo grupo. Rey de copas. Muchísimo amor, muchísima pasión, muchísima delicadeza, muchísimo cariño. Y la justicia con el arcano número 11 para este tercer grupo de mis Géminis. Si tu situación no ha tenido hasta ahora el equilibrio que necesitaba a lo que es a nivel de tu relación llega ese equilibrio. Tu relación se equilibra. Toma el equilibrio que tiene que tomar. Gran parte de vosotros estáis con vuestra relación kármica. Esto es un arcano kármico, la justicia. Entonces, desde lo divino, desde el cielo, desde el universo mandan ese equilibrio para tu relación. vamos a seguir mis amores con mis Géminis solos y solas que no tienen a nadie, que no están conociendo a nadie, que no tienen pareja, solteros, viudos, divorciados, separados. Géminis en el amor que les viene segunda semana del mes de de este mes de mayo. Ahí que tenemos siete de copas, ¿verdad? Donde ahí sí que sientes que hay varias personas que pueden sentir una cierta atracción por ti o que les gustas, pero no todas esas siete personas van contigo con esos buenos sentimientos, ¿no? Que a lo mejor tú anezas. Pero tenemos aquí las de copas, con lo cual entre esta persona sí que hay alguien ahí que de verdad siente sentimientos puros y verdaderos por ti. Y que va a ayudar a que tú termines de tomar ese control que te falta en tu vida. Fijáis, hay 4-4. Vais a estar vibrando altísimo con el número maestro 4-4-4-4-4. 4 veces 4. La redundancia. Dicen que aquí hay un grupo que tenéis buena estabilidad en vuestra economía y lo que te falta es ese amor. Bueno, pues, ese amor te llega. Si no está entre esas personas que tú ya conoces llega de manera rápida. Rápida. Y ese pequeño equilibrio que te falta en tu vida te lo viene aportando esa persona. puede ser de cualquier signo. Tenemos la torre para ese segundo grupo. 5-D Bastos. Aquí ha habido una situación muy complicada. Aquí ha habido una situación muy compleja que puede que todavía la sigas viviendo. ¿Vale? Pero que pronto nos dice el 6-D Bastos vas a salir de esa historia. y vas a decir, aquí estoy yo, se terminó hasta aquí y vienen situaciones que tú vas a poder celebrar y quitarte ya a este moscón o moscona de encima de que te deje ya de incordiar de una vez por todas donde dicen también, triunfas también lo que es respecto a tus finanzas y llega Géminis una persona reina de gastos con muchas energías de fuego ascendente en fuego reina y rey tu pareja perfecta, tu pareja ideal reina y rey de palos, de fuego, de bastos y tercer y último grupo, tenemos ahí el arcano número 6 los enamorados el colgado o esta persona te va a decir que quiere ir de manera tranquila, muy pausada o tú le vas a decir que tal vez necesitas un tiempo porque estás ahí todavía con esa pena, con esa melancolía de ese daño que te han hecho en el pasado independientemente de que el arcano 6 se está representando a ti como signo de Géminis también puede ser esta persona signo de Géminis o ascendente aquí nos dice el emperador que es una persona que te viene dando esa estabilidad y te viene nueve de copas haciendo que recobres esa ilusión que te habías perdido en el amor porque es una persona que te viene entregando amor Géminis, paso ya a preguntar si vais a tener noticias de parejas o de algún amor del pasado mis Géminis en esta próxima semana que es la segunda semana del mes de mayo para Géminis Sol, Luna, Venus o ascendente si, me dicen que corte hay alguien que viene de fiel que te piensa, que te sueña sobre todo por las noches y que podría ser Pisces, Cáncer, Escorpio o Ascendente la llave primer grupo y el jine de mis amores tu persona viene de manera rápida inminente toma acción arranca, toma la decisión de venir a ti sin más y con el éxito vemos ahí la casa, las aves persona que también viene pidiendo una estabilidad me dice el oso que viene también ofreciéndote lealtad tercer y último grupo tenemos ahí las ratas el ancla te mintió en el pasado pero ahora no y además se viene desplazando de otro lugar de otra ciudad o de otro país vamos a sacar un mensaje o dos más lo que pasa es que esta persona es como que tiene muchas inseguridades ¿vale? pero que en el momento en que llegue aquí a donde tú estás y te vea y demás tenemos el sol esta persona va a querer algo estable contigo sí tiene muchísima ilusión por verte ya que tú aceptes a esta persona o no lo aceptes Géminis ya va a depender lógicamente de ti vamos con esos números de la suerte para Géminis sol, luna, venus o ascendente comienzo por ese número completo de décimo de lotería Géminis para quienes estéis en países que lo podáis adquirir es el número 14.829 terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte serán el número 16 el número 12 el número 10 y el número 11 estaréis vibrando muy alto con el 8, 8, 8 y con el 4, 4, 4 que ya nos indicaba también la lámina del tarot bueno mis amores pasamos ya a nuestro saquito mágico para sacarte Géminis esas tres letritas que serán las tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés la F la J la letra J y tenemos ahí la letra S F, J y S Géminis mis amores llegamos al final de vuestro vídeo gracias de nuevo por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis sin olvidaros de activar esa campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis para que así os lleguen todos cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal os quiero Géminis os envío un besito virtual desde lo más fondo de mi corazón os deseo una segunda semana de mayo espectacular besitos bendiciones chao